Marimari, les presento la tercera unidad del curso ¿Es posible el desarrollo en la Araucanía? En esta conoceremos la política pública en torno a la región. Interesa nuestra reflexión respecto de la pertinencia de ella en relación a las características histórico-culturales de la región y los modelos de desarrollo estudiados. Peu Cayal.